Pasten ofrece un completo sistema de componentes para mobiliario y equipamientos industriales, con un amplio catálogo que consta de una gama de perfiles estructurales de aluminio, así como de todos los accesorios necesarios para el montaje de cualquier tipo de equipamiento como tuercas, escuadras, pies, tiradores, bisagras, cierres, perfiles plásticos, entre otros. Dicha serie está concebida para la fabricación de todo tipo de equipamientos industriales, como bancos y estaciones de trabajo, cerramientos de seguridad, transportadores de banda y de rodillos, protecciones para maquinaria, paneles informativos, carros de suministro y traslado, mobiliario industrial en general. Modularidad y versatilidad son las características principales de este sistema que garantiza el montaje de los componentes de forma sencilla, rápida y económica. Las estructuras no necesitan desoldadura para su montaje y pueden ser modificadas y reutilizadas con la máxima facilidad. Modularidad y versatilidad. Gracias. 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 Gracias.